Coméntenos, ¿a qué venía el Hospital Civil? Yo vine a mi consulta, que me dijo la doctora que me iba a venir yo, de 23. Y me iba a tocar a las 8, me la consulta. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde las 7. ¿Y a alguien ha informado? No, nadie, no ha salido nadie a decirlos. Aquí estamos parados todos, sí. Y a ver cuándo van a decir. Sí, pero pues a ver qué sale. ¿De dónde viene usted? De San Martín. ¿Qué tiempo hace para llegar acá? Como una hora y media o una hora, como se dilatan los carros. Gracias. Bueno, comemos por segundo día consecutivo la toma. El faro de labores al interior del Hospital Civil, en donde pues decenas de personas se encuentran en este lugar sin recibir información sobre las consultas que tenían programadas, sobre los estudios que deben hacerse. Solamente funciona el área de urgencias. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.